Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces, bueno, ya leyeron el título. A lo mejor por ahí algunos me conocen. Si no, pues bueno, yo soy Lizzie Hunter, mejor conocida como Geek Recruitment en todas las redes sociales. Pues allá vamos. Bueno, lo más importante, ¿cómo empezar un cambio de carrera? Es sencillo, no mucho, uno sufre, sí un poquito, pero vale la pena. Ahora, lo dividí así para que, si quieren, pueden ir leyendo mientras les voy explicando. Bueno, un ejemplo, claro, sería yo. Yo soy licenciada en psicología, actualmente estoy estudiando la ingeniería en ciencia de datos, y también soy egresada de un bootcamp. Ahora, ¿conviene uno u otro? Depende. Hay personas que incluso han entrado a tecnología desde, pues no sé, estudiar justamente alguna carrera que no está nada relacionada con esto. Hay personas que solo terminaron la preparatoria y lograron entrar a una carrera en tecnología, también es posible. Y, ¿de qué depende? De lo que ustedes quieran, tal cual. Yo les sugeriría primeramente investigar. Internet es una maravilla, como ustedes bien saben. Entonces, lo ideal sería encontrar estos temas, ¿no? Si es de ciencia de datos, como en mi caso, UI UX, desarrollo de software. Lo que ustedes quieran que investiguen, les doy como el tip de ver algún video de YouTube, algunos tutoriales, hacer ejercicios en línea, y ver de ahí, pues, si es algo que realmente les gusta antes de iniciar un bootcamp oficialmente o una ingeniería o que estudiar. También, ¿qué funciona? Incluso hay gente que ha cambiado de carrera ya estando con experiencia previa en la misma área. O sea, esto aplica también, por ejemplo, a project managers que quisieron cambiar a desarrollo, desarrolladores que quisieron cambiar a management. Entonces, todo esto aplica para todo tipo de carreras. ¿Dónde aplicar? A todos lados. Tenemos startups, empresas de producto, a gobierno, proyectos bastante interesantes, universidades, banking, etcétera. O sea, la verdad, la parte divertida de tecnología es que cualquier empresa la necesita y sin importar cómo está el mercado, todavía va a haber mucha demanda. Perfiles más requeridos. Esto lo saqué de gestión, es un periódico, y está actualizado a este año. También lo que se está viendo en tendencia para el 2024 son justo muchos perfiles de data, ya sea data analysts, data engineers, data scientists, todo lo relacionado, obviamente machine learning, inteligencia artificial, el chat y PT, todo lo demás. Sí, todavía requiere gente. Ciberseguridad viene muy fuerte porque obviamente todos estamos utilizando datos diario. Es impresionante la cantidad de datos que todos utilizamos tan solo ingresando a nuestras cuentas. ya sea de correo, de YouTube, de lo que sea. Hay una cantidad de verdad impresionante de datos. También todavía se requieren muchos desarrolladores front-end, back-end o full-stack. Muchísimas empresas todavía los requerimos. También mobile devs, porque obviamente pues todo el mundo está pegado hasta el teléfono, la verdad. Ahora los salarios, sí, ya sé, es lo más importante para todos, la verdad, el dinero. El promedio mensual en México, este dato lo obtuve de Highline, del último estudio de salarios del 2023 y el promedio mensual neto en México es de 32,147 pesos, es decir, después de impuestos, tristemente. Pero también depende del nivel de inglés. Yo como recruiter solía contratar personas desde este salario libre hacia arriba. Creo que la persona que cambió de carrera o más alto oferté siendo super junior, o sea, egresada de un bootcamp, ganó 65 mil pesos al mes más prestaciones superiores. Entonces, también para que lo consideren dependiendo del tipo de empresa, también la experiencia previa que ya traigan y obviamente la curiosidad cómo se venden ante la entrevista y todo esto. me encantaría obviamente expandirme mucho más, pero pues no hay mucho tiempo, así que. ¿Qué más? También el nivel de inglés. Últimamente, no sé si han dado por ahí una vuelta a LinkedIn, pero el nivel de inglés ya es necesario, al menos en el 95% de las vacantes que existen. Entonces, ya es una necesidad y pues ahí les sugiero que se apliquen al inglés. Y ahora, ¿qué se necesita? Es muy difícil, como les decía, no tanto, pero sí requieren algo de trabajo. Entonces, lo primero y más importante, se relaciona un poquito con lo que les decía al principio, me pego mi etiqueta aquí, establecer objetivos personales. ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero aportar? ¿Qué área me interesa? Y de esta forma, pues ligarlo hacia lo profesional. ¿Quiero trabajar remoto, híbrido, ir a oficina, emigrar a otro país? ¿Todo eso es posible? Sí, pero tiene que ir ligado también a su objetivo personal para que así pues se puedan vender de una mejor manera. Ahora, presumir lo que ya saben. Muchas personas me preguntan, oye, es que yo estudié psicología o yo estudié sociología, arquitectura y una onda que no tiene nada que ver con tecnología. ¿Puedo cambiar? Sí. Oye, pero es que lo quito de mi CV, ¿lo dejo o qué hago? Yo les digo, déjenlo. ¿Por qué? Porque esa experiencia ya cuenta. Desarrollaron habilidades previas en esos proyectos, en esos trabajos previos y les va a ayudar mucho para combinarlo con la experiencia nueva que van a generar en tecnología. Lo único que va a cambiar es el conocimiento técnico. Y también presumirlo que no. ¿Qué quiero decir con esto? Su habilidad autodidacta. ¿Cómo han aprendido? Sobre todo si están en bootcamp, es un ritmo muy rápido para aprender, es estudiar un montón y una vez que egresaron es seguir estudiando e incluso también en la ingeniería porque al final sabemos que la tecnología cambia todos los días, ya hay nuevas versiones, ya hay nueva documentación. Entonces, sí hay que ser muy conscientes de que esta es una carrera que nos requiere seguir estudiando. Entonces, si no saben algo, pueden decir, ¿sabes qué? No, pero lo estoy aprendiendo, estoy tomando un curso, estoy en una certificación, etcétera. Sí es muy importante un portafolio de proyectos. Lo he visto más últimamente en la parte de Data Analytics porque uno tiene que presumir los proyectos que hizo, con qué bases de datos trabajó, la visualización, sobre todo porque es venderlo a clientes finales o al negocio dentro de una empresa. Entonces, el portafolio sí se los recomiendo muchísimo. algo muy importante que yo he visto en recruiting es que a la hora de entrevistar también evaluamos cómo las personas trabajan en un equipo y es muy sorprendente cuántas personas no piden ayuda cuando están atorados en algo y si van a cambiar de carrera o incluso si ya están trabajando, esto es súper importante porque es aprender a trabajar en equipo, pedir ayuda es primordial. ¿Por qué? porque no podemos tardarnos pues dos meses a lo mejor en terminar nuestro código y entonces si tenemos a alguien ya sea del mismo nivel más senior que nos puedan apoyar, por favor, pidan ayuda. Sí, es muy importante. También enseñar a otros. Por más insignificante que les parezca a ustedes, enseñar algo aunque sea así, chiquito, chiquito, ayuda muchísimo al equipo. Incluso me ha pasado que, no sé, hice algo en el código y se lo enseño al manager y dice, guau, no me sabía esa forma de hacerlo, te lo voy a piratear, ¿no? Entonces, aunque uno diga, es que esto es muy fácil, es muy equis, ayuda muchísimo a trabajar de forma más ágil y como también unirse a comunidades como podemos ver actualmente, ayuda mucho a hacer networking, a compartir ideas, compartir proyectos, etcétera. Y bueno, esto ya lo mencioné un poquito, sobre todo investigar el tipo de empresa que les interesa, sobre todo los beneficios también, ¿verdad? Eso es importante. ¿Para qué? Para que vean si su cultura hace match con lo que ustedes buscan, que también va ligado a los objetivos personales y profesionales. También subir de nivel el CV y sobre todo, intentar una y otra vez, las veces que sean necesarias, hasta que ustedes se coloquen en el lugar que les guste, que se sientan cómodas y sobre todo, que sea pues inclusivo realmente. Por ahí luego les dejo videos de YouTube, al final vienen mis redes para que igual vean un poquito más sobre cómo subir de nivel su CV. Y como ya les decía, integrar la experiencia previa porque los soft skills son súper valiosos. Aunque nosotros veamos en una entrevista que a lo mejor no manejan todo el conocimiento técnico, como entrevistadores nos ayuda mucho a ver cómo se comunican, cómo resuelven los problemas, justo cómo trabajan en equipo y esas soft skills son súper, súper valiosas. También el ownership que tienen, es decir, si ven alguna situación en su equipo que no funciona muy bien, ¿qué hacen? Lo ignoran, esperan que alguien más lo haga. Entonces, el ownership sería como de, oye, yo vi esto, levanto la mano y digo, oye, yo lo puedo solucionar, se me ocurre esto, ¿qué hacemos? Y de ahí, pues, ya también quedan como unas personas súper proactivas. ¿Qué más me falta? Ser autocrítico. Es muy difícil, pero es importante. Y pedir feedback. Si ya levantamos la mano y dijimos que algo se puede mejorar, pedir feedback para saber, oye, lo hice bien, en qué la regué, cómo puedo mejorar y sobre todo, esto nos ayuda también a crecer como equipo. Como cultura latinoamericana lo he visto más, a diferencia de otros países, que como que nos cuesta mucho aceptar feedback, pedirlo tan solo. Entonces, créanme, nos ayuda muchísimo a nuestro crecimiento personal y profesional. Y ya casi acabó. Aplicar a vacantes con todo y miedo. Yo sé, me ha pasado también de, wey, es que cómo voy a aplicar a esa, piden muchas herramientas y es que no sé todo y es que no cubro el 100%. Apliquen. Y repito aquí y en todos lados, nadie cubre el 100% de un perfil. Más o menos, yo diría 70% está bien. Si ya es como 99.9%, excelente, ese perfil es para ustedes. Pero apliquen. O sea, no pasa nada. Al final, el no ya lo tenemos. Y como les decía, seguir estudiando, un montón, muchas actualizaciones. En las comunidades me gusta mucho que comparten, hoy es que salió esta nueva versión, hoy es que vi este nuevo curso. Entonces, eso ayuda muchísimo también. Practicar también y sobre todo descansar. Descansar es importante para nuestra persona, para justo desconectarnos tantito de todo y seguir pues dándole hacia adelante. Y pues ya, sería todo. Espero no haberme pasado del tiempo. Estas son mis redes sociales, subo videos a todos lados sobre empleabilidad, CV, entrevistas, ahora de Data Science, entonces cualquier cosa me pueden contactar por ahí y muchas gracias a todos.